En una inversión millonaria mandamos a una corresponsal a la ciudad de New York, específicamente a la parada dominicana del Bronx. Es una mujer rubia, natural, una mujer flaca, muy flaca, flaquísima y de un talento sin igual y desde ya nos trae un reporte. Adelante. Buenas tardes, Ali David, estoy aquí desde la parada dominicana del Bronx, Ali David, reportando para el programa Los dueños del circo. Lo primero es, mi amor, que quiero agradecerle a todo el público que se dio cita, mi vida, todo el mundo preguntando por mí solamente, ni por Ali David, ni por Enrique, ni por nadie. Menos te doy el dinero. Mi vida, todo el mundo preguntando por mí, mira, ahí tenemos imágenes, señores, de la parada dominicana. Agradecerle a mi gente que me apoya cada vez que yo tengo actividades y eventos, como mi gente de Tylon de Prada. Un aplauso. Aplauso para Tylon de Prada. Una joyería, mi amor, fabulosa y espectacular. Mi gente, mi amor, de la doctora Tania Medina. Un aplauso. Esa doctora que me apoya siempre en todo mi vida. También mi gente de Odonto León. Un aplauso. Aplauso, señores, que estuvimos dando. Tú sabes que en esa parada dominicana, mi amor, hay mucho calor. Porque está, mi amor, el calor encendido. Pues se realizaron unos abanicos y se le daba al público, mi amor, con los patrocinadores. Seguimos. Mira, señores. No, 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 también mi gente de Mamajuana. Un aplauso. Mamajuana Restaurante allá en la ciudad de Nueva York. Cloister, mi vida, también, que me apoyaron siempre. Pero lo principal es darle un beso a todo ese público, mi amor, que sigue Digitar 15, Teremicro Internacional y los dueños del circo. Y la fórmula también. Me preguntaron, mi amor, y la fórmula también. Me preguntaron que cómo, mi amor, si es verdad que el que es mi marido. Y yo dije sí. Yo dije, Lirio, es mi marido. Ay, Dios. Yo veo más Roberto, me preguntan eso. Vévalo por el teléfono. Antequiera que me preguntan eso. Entonces, hay que consumirlo, amor. De verdad te quiero felicitar. Hay que consumirlo, el matrimonio. Está muy bella. De verdad te quiero felicitar porque muchas personas me taggearon en historia tomándose fotos con la Pito, dándole mucho amor y cariño. Y verdaderamente la gente quiere mucho la Pito. Y yo no le diré porque moría de envidia porque yo no fui. No, y fíjate. En la carroza de Telemicro estaba Sandra Berrocar, estaba Paola Cristal, estaba Daniel Luciano, estaba mi amor también, la beba roja. Claro, estaba vivón. Estaba mi amor, ¿qué? No, preguntame. Vito, quiero que le deje una mención especial a todo tu atuendo porque la ropa estaba linda, el maquillaje y el cabello ni se diga. Mira, tengo que darle un beso a mi amigo, mi amor, Nelson, La Flaca, Chanel, en el maquillaje, Pepe, mi amor, mi bata me la hizo, mi amor, Sacha, mi vida. Yo estaba feliz porque estaba bonita, fabulosa. Pero no te llevaste la maquillista, la que está buena, la que viene aquí. Tiene que darle trabajo a todo el mundo, mi amor. Así que, y atención al público, mi vida, se acerca la parada dominicana de Manhattan, que es el día 13. Para esa sí voy. No te da tiempo esa camisa, amor. No, una yola dura cuatro días. Y ahora hay un punto con lo del visado y eso, y la parada y todo. Cuatro días dura una yola. Mi carta es poderosa, mi amor. Una yola dura cuatro días. Por México te puedo llevar. Seguimos con las breves. Y Puyúas. Puyúas se llena de odio desde el gimnasio. Porque no fue a la parada. No, mi amor. Puyúas yo creo que tiene visa, mi hija. Claro, Puyúas es un artista. Y le tiré esta mini pullita a Don Rochi. Que ruede, ¿eh? Hey, ¿qué es lo que dice Rochi, Angel? Yo pensaba que tú eras influencer. Cuando tú lo que sabes, le dije que es como un loco y que es un puero y varios. Y para mí usted me ha quitado de la música ya. ¿Esta es música? ¿Tú tienes música todavía, en verdad? Pues yo lo que estaba como un influencer y que es un puero y un voz, y en lojera, y que tú eres más loco. Yo pensaba que le dieron baby cuando estaba. Ponte para tu número. Ponte para tu número, que el 12 está ahí. El 12 está ahí. ¿Quiere que te la prenda ahora con lo del palacio? El que lleno sin cantar. El único que lleno en el palacio sin cantar. Está feo, Rochi. Rochi está feo, ¿vale? Yo no sé si musicalmente hablando, Rochi está por encima de Buloba. Ahora, a jugar por el físico de Buloba. Está más bueno que él. Se lo come. Mira, Buloba y Rochi son dos artistas que tienen mucho en común. Será el parámetro correcto porque los dos vienen del área del rap. Los dos decidieron en un momento hacer close-up al nivel de Dembow. Son rivales, Lirio. Sí, claro. Han tenido varios percansos. En una ocasión, la cosa se dio a más cuando Rochi llega a un resort y le pasa por delante a Buloba. Y no lo saluda. Bueno, que estaba gorda. Parecía como una foca que estaba ahí. Ahora está flaco. El guá que no está pasando por un buen momento en su carrera musical actualmente. Esos artistas con los cuales se ha abierto muchísimos frentes en los últimos años. Están aprovechando de eso y están aprovechando cualquier ocasión para marchar. Y el marido de Paloma Almonte, que es ese niño, Buloba, por él. Paloma está comiendo bueno. Mamá, en persona, tú hueles a Buloba y hueles. Sí. No, no, no. Es que yo no me voy a fijar. Mi artista favorito, mexicano, Buloba. Seguimos con el premio. Sí, Puyuba. Un beso, Buloba. Te quiero. Señores, la única inigualable Cardi B. La verdad es que tú eres Lambón, muchachos. ¿Cómo que es amigo de ella? La única inigualable. La abuela del programa. Exacto. La abuela. Tengo que destacar, es Dominicana y una de las artistas más grandes y establecidas. ¿Qué tú quieres? Que le lamba a Alianni García. Oye. Tú le lamba a Briante, que peor. No, por ese mía. Tú le lamba a Briante, que peor. Y a Alianni de esta. Ya mi foto está ahí. Mira, te voy a decir algo. Briante también. Cardi B en un concierto le lanzó un microfonazo a una fan. Sí. Que en su debido momento, al parecer, le lanzó agua. Ajá. Lo cual esta situación mete a Cardi B en unos problemas legales, lo cual puede ser demandada. ¡Cooool! Y el policía también. ¡El policía! Volca al policía. Porque agredieron a la mujer que tiró el vaso con agua. Pero señores, entonces yo lo que digo es una cosa. Si el artista está en el escenario, lo primero es que hay que respetar al artista cuando está arriba del escenario. Pero si el artista pide agua, ¿qué se le da? ¿Agua? ¿Cómo que pide agua? Claro, more. Cardi B en un momento está cantando y pidió agua. ¿Qué hizo la muchacha? Pero yo no vi eso. More, pero es que aquí este programa es el número uno y con exclusiva de imágenes tenemos cuando la tipa, Cardi B dice, quiero agua. Y ella le dice, toma agua. ¿Lo trajiste de New York de la parada? La papelera de Cardi B en inglés está pidiendo agua. Le echan agua y no se quejan, mi amor. Mira, que le echen agua porque tiene como que está caliente. Entonces, ¿por qué después si le echan agua hace eso? La mujer está en su derecho, le pidió agua y se lo echó. Bueno, puede ser que por la euforia a ella se le olvidó que pidió agua en su debido momento. No, more, porque en esa parte ella viene y coloca las nalgas. En la primera parte, pero si tú te percatas, a ella le echan agua del otro extremo de la tarima. Parece que ya había pasado un tiempo de que ella pidió agua. No, no importa. Ahora, lo que hay que verificar, te digo porque ella puede tener problemas legales fuertes. ¿Por qué? Aparte de que el que le echaran agua es una agresión también. En el video no se ve exactamente, la joven, se ve el vaso cuando sale, pero no se ve cuando suena. Mira, mira, mira. Dale volumen, dale volumen. Ponga el video, ponga el video. Se ve a la muchacha. Ah, mira ese video, o sea, ese no lo había visto. Somos los sirqueros, mi amor. Y ella le dice, I'm sorry, I'm sorry. Excuse me. Mira, otro. No, por eso me quiero ganar. Ella tiene la costumbre en eso. Ella tiene la costumbre. Esa no debió ser. Bueno, pero también una cosa, eh. Ey, chicos, cae conmigo, more, también una cosa. Una cosa es, more, que te echen un chin de agua así como rociado, y otra cosa es que cojan una manguera y te echen como hizo esa tipa. Sí, pero la actuación estuvo mal. El vaso tenía baba y tenía hielo. Eso da pique. Yo soy Tim Cardin, pero la reacción de ella estuvo mal. Estuvo mal porque tú no sabes de qué manera tú pudiste impactar en el rostro a esa persona con un micrófono. Y no solamente... Esa persona que pagó una boleta para ir a disfrutar de tu concierto. Y tiene buena puntería con la zurda. Y no solo a ella, more, porque puede ser que ella el micrófono se lo tire a la que le tiró el agua y me lo pegue a mí que estoy al lado. Sí. Y quedo yo loca. Tentativa de domicilio. Mi amor, pero esa Cardiní también. ¿Y tú sabes qué hubiese hecho yo si hubiese sido tú? No, more, yo coge el micrófono del piso y me lo pego yo mismo. Sí, la pita fue la que lo tiró y yo estaba al lado. Yo coge, me doy y digo, ay, me dio. Hago un Jailín. No, yo soy amiga. Se quemó con las largas. Y puyúas. Kiko es crazy y Honguito se burlan también de Rochi. ¿Cómo? Al igual que Bulobar. Pero ¿cómo burlarse, more? Rochi tiene muchos enemigos. Oye, yo no entiendo, señores. Y más Rochi que próximamente presenta su espectáculo. En el Palacio de los Deportes aún no se han metido todas las boletas. ¿Eso no lo cancelaron? No, no. ¿Todavía sigue? Sí, claro. Cuentos, quiero ver cómo. Hay fallos. Soltar un álbum, pues. Hay que dejarlo que suelten hasta la mariposa de maná. Yo salí muy rápido, amigo. Ya tres están soltando. ¡Día tres! Y nosotros vamos a soltar unos estando pegados sin salir. ¿Eso verdad? Es hueso. Es hueso. Es hueso o no. 500 mil por party. Vamos a ver, vamos a ver. 500 mil por party. ¿Cuando yo me pegué, yo me pegué hasta conmigo mismo? Yo me paraba en el espejo y me dice, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que? Y ahí me veía con la gente de ahí, ahí, que yo tenía problemas. Y me digo, ¿qué es lo que? Problemas, fuego, no. Todo frío, ok, está todo. Con cualquiera. Ya. Hasta con el mismo Roche, más allá en los premios, y los alegros, y le digo, ¿qué es lo que? Uh, dime, ¿qué es lo que? Se hizo el loco y se quedó para adelante, ¿me entiendes? Y yo, mentira, gente, porque acá al final de la... Tú sabes que yo creo que ellos, o creí que ellos iban a hacer las paces luego de que Kiko, con muy mala memoria, había olvidado que él le había delatado la situación de Roche con los menores. Y le estaba quedando el apoyo desde que salió de la cárcel y esto, pero cuando se va la luz, tenemos planta. A diferencia de lo que muchas personas piensan, Kiko no fue el que delató. Él, ya el tema estaba corriendo en las redes, y él en una comunicación que estaba haciendo un en vivo, prácticamente se le salió y la gente entonces dijo, Concho, él lo está confirmando. Él dijo que iba a tomar una vuelta por estar con menores. Ahí hay que investigar desde adentro qué fue lo que pasó, porque uno de los primeros que le da la mano a Kiko y que hace a Kiko artista es Roche con el de Boutrucho. Y no solamente a Kiko muerto, también a Honguito. Perfecto. Entonces me sorprende, mi amor, esta situación, un hombre que tiene un concierto próximamente, en vez de unirse a todos esos artistas que él le ha dado la mano, que le ha metido la mano, que lo ha apoyado, ahora se le han ido arriba. Quiero mucho a Kiko, pero entonces, ¿sabes qué, Kiko? Debo decirlo. Y quiero mucho al manejador de Honguito. ¿Tú lo has visto? Está bueno, mora. Cha, cha. Ok, me he perdido el cuento. ¿Un bobo? Escucha esto. No sean malagradecidos ni desagradecidos, porque si ustedes que conocen mucho del mundo urbano, tú por qué cosa, y Pito porque se lo ha acogido a todos. A la mayoría, mora. Entonces, ¿verdad? Usted tiene que respetar a quien le dio en algún momento de comer. Y si ya no son amigos, en aras de hacer memoria, buena memoria, de lo que fue una buena amistad, por favor, quédense callados. Es como Caro Brito y Vitaly. Son enemigas, pero quédense callados, fueron amigas por 10 años. Y con esta situación, mi amor, con esta situación, a mí me gustaría, mi vida, que tanto Kiko, como Honguito, como la de Mente, como todos los artistas, que Roche ha ayudado a estuvieran en el concierto apoyándolo, cantando ese día, mi amor. Puede ser que sí, pero es que Roche, para mí, mi opinión, Roche no está en ese concierto. Se está manejando muy mal. Roche, en vez de estar aquí, apoyando su concierto. Está triangulando por la calle. No, él está de gira, él está en Europa, cumpliendo con los compromisos. Bueno, pero yo te voy a decir que tú quieres. Sí, pero que él debe estar dándole calor a su evento, que está casi cerca. No, eso lo hace el productor, papi, yo sé el Hernández. Claro, mi amor. Mi hermano, cuando un evento está lento, por cierto, por hecho y razón, el artista tiene que intervenir y darle apoyo y pues a lo mover ese concierto. Faltando así, pero espérate. Déjese de eso. Mira, mi amor, espérate un momentico, Ali Davi no venga a hablarle hacia su programa. No, no, perdón. No, tú tienes que estar de respeto con Ali Davi, mi hermano. No, mi amor, eso es la máxima que te estoy viendo. No, coach, no, mi amor, respeta Ali Davi. Si. Al pájaro me lo respete.